Continuamos con más información, agradecemos que nos haya esperado, vamos a hablar a continuación sobre lo que sucede en la capital del país, comentarles que el gobierno nacional correrá con los gastos del viaje a Estados Unidos de Diego Condori. Hablamos del niño de 10 años que ganó una beca para ser parte de un proceso de capacitación en la NASA. Diego Condori, el niño de 10 años de Sucre que ganó una beca para ser parte de un proceso de capacitación en la NASA, llamó la atención al gobierno nacional que determinó apoyar de manera económica al niño prodigio. Y en realidad el programa de intervenciones urbanas se está convirtiendo en una vitrina, ¿no? Porque resulta que muchos de estos chicos que tienen este tipo de iniciativas o tienen que estar impulsados por el cole o por algún tutor, ¿no? Y nosotros queríamos estar presentes en esto, dice. El niño dio sus dos pasiones que es tocar piano y la robótica y construyó un robot que toca piano, proyecto con el cual ganó su beca y se sitúa entre los 20 mejores del mundo de 470 participantes. Para ir, ya están aceptados en la NASA, pero no tienes cómo llegar hasta allá. Entonces, en este sobre, está el cheque para que tú con tu papá te vayas y di vuelta a Estados Unidos, a la NASA, se queden allí los 5 o 6 días y luego se regrese. Tienes el pasaje ya pagado con el de tu papá. Pero además, sé que tu familia, tu mamá y tu papá han hecho un esfuerzo para inscribirte. Son 1.200 dólares. Eso más te vamos a devolver. Que la mamá y el papá usen ese dinero para otras cosas. Muchas gracias. El menor agradeció por el apoyo al Estado y afirmó que este próximo 15 de agosto estará en la NASA cumpliendo su sueño en representación de Bolivia. Me está apoyando. Nos va a ayudar con los pasajes. También la inscripción ya son 1.200 dólares. No es nada fácil de conseguir eso y nos está ayudando en eso el vicepresidente. Sí, me siento muy recontra feliz. Es un sueño conseguido, hecho realidad. Gracias, Diego. Gracias. Con Dori, con sus 10 años, ya ganó dos veces las Olimpiadas Científicas y competiciones de robótica a nivel departamental y nacional.